Buenos días para todos, un saludo especial a la doctora Débora Guerra por invitarme a participar en este importante evento académico, al doctor Carlos Colmenares y desde aquí tengo que enviar como Secretario General del Instituto de Economía de Derecho a Procesar un saludo muy cariñoso a nuestro presidente Jairo Parra Quijano que por razones extraordinarias no pudo acompañarnos hoy en este evento. Vamos a tratar en el poco tiempo que nos queda el tema de la interrupción de la prescripción en el nuevo Código General del Proceso. El Código General del Proceso es una norma que regula, un conjunto de normas que regula aspectos esencialmente procesales, pero también consideramos en la comisión que era necesario regular algunos aspectos sustanciales como el que vamos a mencionar y que está específicamente previsto en el artículo 94 del nuevo ordenamiento procesal. ¿Qué características, es la pregunta que vamos a responder tiene ese nuevo artículo 94 en el punto específico de la interrupción de la prescripción? Para poder contestar esa pregunta debemos empezar haciendo algunos comentarios generales sobre la prescripción extintiva. La prescripción extintiva tiene un elemento común o mejor, la prescripción en general tiene un elemento común que es el tiempo. En la prescripción el tiempo produce, en la usucapión, la extinción del derecho del propietario a través de los actos posesorios del poseedor y en la liberatoria produce la extinción del derecho del acreedor por su inactividad. Tiene un efecto correlativo a la prescripción porque en la medida en que un derecho se está adquiriendo por una persona en cualquiera de sus dos vertientes, simultáneo o paralelamente se está extinguiendo para otra. Los términos antes eran muy amplios de prescripción, pero en las legislaciones se han venido reduciendo paulatinamente. Colombia no es ajena a esa tendencia. En la ley 50 del 36 reducimos las prescripciones treintiarias a 20 años y en la ley 791 del año 2002 las reducimos a 10 años. Ahí siguiendo, Hernán Fabio, debemos decir que desafortunadamente en el año 2002 se cometió el error de seguir permitiendo que extinguida la acción ejecutiva en 5 años tengamos la declarativa por 5 años más. Se debió haber aprovechado en ese momento para dejar el término de prescripción único como sucede ya en muchos países del mundo. Vamos a ver si esto sirve. La prescripción nos muestra que los derechos como las personas con el paso del tiempo también envejecen y mueren. Sin embargo, el paso del tiempo por sí sólo no es suficiente para afectar el derecho. Es necesario que hace paso del tiempo se sumen otros elementos. En la adquisitiva los actos posesorios, en la extintiva la inactividad del acreedor y la falta de reconocimiento por parte del deudor de la obligación, como lo vamos a ver seguidamente. Lo cierto es que independientemente del tipo de prescripción, la doctrina se ha preocupado por encontrar una justificación para la prescripción, porque sin una justificación la prescripción podría presentarse como una institución de expropiación, de expoliación o de despojo para el derecho de una parte. ¿Cuál es hoy en día la justificación en la que más está de acuerdo la doctrina? Se dice que los derechos que no se ejercitan no tienen protección indefinida. Es necesario que quien es titular un derecho que lo ejercite, lo realice y por eso vamos a ver que hay un requerimiento por parte del legislador para que en el punto de la liberatoria el acreedor actúe. La prescripción instintiva, la prescripción instintiva decía Carneluti siguiendo estas ideas que estamos exponiendo es una especie de milagro, él decía que era como milagrosa y era milagrosa porque una situación irregular se tornaba irregular, una situación de no derecho que es la situación del poseedor se torna en una situación de derecho cuando él adquiere la prescripción una vez transcurrido el tiempo y cumplido los demás elementos. Una situación irregular como es la del deudor que no se hallan a cumplir con su palabra empeñada se convierte en una situación regular cuando transcurrido el paso del tiempo y reunido los demás elementos, él logra liberarse y el acreedor pierde la posibilidad de cobrar. Planeo y Repair en la traspa que ustedes no están viendo en la pantalla sino que ahora sí están viendo en la pantalla, dicen que hay críticas a esa situación, algunos dicen oiga es que la prescripción puede llevar a situaciones en donde se premia por ejemplo la cultura del no pago o donde por ejemplo el titular de un derecho lo pierde injusta o inequitativamente. Ellos dicen no siempre es así, si bien hay eventos en los cuales la prescripción produce un efecto chocante, lo llaman ellos, en la mayoría de los casos termina protegiendo situaciones perfectamente regulares y justas. Cuando uno revisa la legislación que estaba vigente hasta la vigencia del Código General del Proceso encuentra que ese efecto del paso del tiempo podía evitarse con la figura de la interrupción o la de renuncia a la prescripción. La interrupción cuando la prescripción viene corriendo se presenta una circunstancia que hace que el periodo prescriptivo que se había presentado se borre y sea el acto interruptivo o el hecho interruptivo el punto de partida de un nuevo periodo prescriptivo o el reconocimiento, la renuncia de la prescripción que se presenta cuando con su mala prescripción se presenta una circunstancia que hace revivir ese derecho extinguido. Antes del Código General del Proceso teníamos únicamente en Colombia dos formas de interrumpir la prescripción. La primera, una prescripción que venía corriendo podía interrumpirse naturalmente dice el viejo código o dice el código civil cuando el deudor reconocía la obligación expresa o tácitamente. Miren ustedes que esa primera forma es un acto del deudor, del deudor que opta por reconocer ese derecho de su acreedor, acto que está sujeto a libertad probatoria porque se puede demostrar a dicho la jurisprudencia ese reconocimiento a través de confesión, a través de testimonios, a través de documentos y en general a través de cualquier medio de prueba que lleve al juez la certeza de que el deudor se ha comportado como tal. La segunda forma era un acto que provenía del acreedor, venía corriendo también un término prescriptivo, pensemos de seis meses por ejemplo de un cheque o de tres años de un pagaré una letra de cambio y el acreedor presenta la demanda, artículo 90 del viejo código de procedimiento civil y la notifica dentro del año siguiente al mandamiento de pago. En ese caso teníamos, artículo 90 reitero, la interrupción civil de la prescripción. ¿Qué dice el nuevo código o qué trae novedoso el nuevo código frente a estas dos formas? Dice el nuevo código en el artículo 94, el término de prescripción, lean por favor la norma despacio, dice el término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor, este requerimiento sólo podrá hacerse por una vez, esa es la nueva norma del código. Entonces viene corriendo también un término de prescripción, seis meses, volvamos a poner el ejemplo del cheque, tres años de un pagaré y se presenta una interrupción que va a hacer que el tiempo que haya corrido antes lo borremos, no lo tengamos en cuenta y a partir de este requerimiento volvamos a contar el tiempo prescriptivo. Entonces sobre esta nueva norma se han presentado discusiones, ciertas perplejidades o dudas en la doctrina que han llevado a debatir diez aspectos que rápidamente vamos a mencionar. ¿Cuáles son esos diez aspectos o características de la nueva norma? Primero, la formalidad, el nuevo código claramente dice que debe haber un escrito, dice, un escrito. Ahora, ese escrito claro está, puede ser físico como una carta, pero puede ser también un documento electrónico, porque por la equivalencia funcional prevista en la ley 527, recordemos que cuando cualquier norma exija un requisito por escrito, quedará cumplido ese requisito con un mensaje de datos. Segundo, hay que decir sobre ese tema, ese escrito no requiere ninguna fórmula sacramental, basta que sea una amonestación, una petición, una solicitud, una exhortación de la credora al deudor para que cumpla con la obligación y es suficiente en esos términos para que satisfaga los requisitos de la norma. Segundo, se ha venido discutiendo por la doctrina, tiene que ser un documento autenticado por un notario, tiene que tener algún reconocimiento, hay que decir enfáticamente que no. El Código General del Proceso presume auténticos todos los documentos y presume específicamente auténticos los documentos de las partes. Además, el documento que se presente con el propósito de cumplir el requisito de esta norma puede ser un original o una copia, en la medida en que el nuevo código claramente en el capítulo de pruebas le da valor probatorio a la copia en los mismos términos que el original, salvo cuando una norma requiera la presentación de un original que no es lo que sucede en este caso. Tercero, característica o tercer punto que se ha venido discutiendo por la doctrina. Cuando salga, vamos a ver si lo logramos. Tercero, ¿qué efecto tiene enviar el requerimiento? Entonces, vamos a ilustrar con el ejemplo. Si viene corriendo un término de tres años y enviamos el requerimiento a los dos años, el efecto que tiene es que los dos años que habían corrido desaparecen y el requerimiento vuelve a hacer que el término corra por el mismo término inicial, es decir, que tenemos tres años adicionales. Al interior de la comisión del código pensamos que debíamos imaginar o debíamos contemplar el código alguna medida para evitar que los acreedores siguieran actuando como venían actuando hasta ese momento, que era demandar para evitar que se consumara la prescripción. Muchos acreedores decían, mire, la situación de mi deudor no ha mejorado, pero yo tengo que demandar, tengo que presentar la demanda porque es la única forma de impedir que se me consume la prescripción extintiva. ¿Qué mensaje está dando el legislador? Le está diciendo, señora creedor, no necesita venir a demandar. Usted puede no congestionar innecesariamente el aparato jurisdiccional y obtener la ampliación del término de prescripción, por otro tanto, enviando un requerimiento escrito. Eso hay que tenerlo claro, que ese es el mensaje que da el legislador al acreedor y por esa razón el efecto que se produce es el que acabo de explicar. Cuarto, cuarta duda o cuarta característica o punto que se viene discutiendo por la doctrina. ¿En qué momento debe enviarse este requerimiento previsto en el artículo 94? Y la respuesta es obvia, antes de que se consume el término de prescripción. No es posible utilizar el mecanismo del artículo 94 para revivir prescripciones o mejor derechos que ya están afectados por la prescripción. Tiene que enviarse antes de que expire el término inicial de prescripción. Y impide, se ha preguntado a algunos, que opere otra de las formas de interrupción, es decir, que por ejemplo, el deudor reconozca la obligación en el mismo término en manera alguna. Puede presentarse simultáneamente el reconocimiento por parte del deudor para los fines del artículo 2.539 del Código Civil y el requerimiento por parte del acreedor para los fines del artículo 94 del Código General del Proceso. Sexto, ¿cuántas veces puede enviarse este requerimiento? Este fue un tema que discutimos ampliamente al interior de la comisión. Cuando redactamos en primer lugar la norma, no estaba prevista una limitación del número de veces que podía enviarse el requerimiento. Recuerdo que fue Hernán Fabio López el que en alguna de las reuniones llegó a decirnos ojo, señores, que en materia laboral está previsto sólo una vez esa posibilidad y ahí en materia laboral estamos protegiendo derechos de los trabajadores. No tiene sentido, no es coherente, dijo él, que si en materia laboral con esa protección especial sólo se permita por una vez, en materia civil lo permitamos indefinidamente. Y ese argumento llevó a la comisión a incluir esa parte de la disposición que dice que este requerimiento sólo podrá enviarse por una vez. Claro que el acreedor podrá enviar muchos requerimientos para otros fines, pero para el propósito del artículo 94, es decir, con el fin de interrumpir la prescripción y ampliar el término sólo podrá enviar un requerimiento. Ideal cuando el acreedor identifica el requerimiento que haya enviado para sus fines y esto para la respuesta a la siguiente pregunta que estamos formulando. Es decir, si se envían varios requerimientos, ¿cuál de todos cumple el propósito previsto en la norma? Si se envía uno sólo, pues será ese, pero si se envían varios, ¿cuál de todos? La doctrina ha venido estudiando el tema y ha sugerido que si el acreedor identifica entre los varios que envía cuál es el que cumple ese propósito, será ese. Si él lo identifica, han habido dos teorías. Una primera dice que será el primero que envíe el acreedor dentro del término inicial de prescripción. Pero si aceptamos esa teoría, vamos a tener que aceptar que recortamos para el acreedor el término inicial de prescripción. Es decir, que enviando el requerimiento pierde el término inicial para empezar a contarle nuevo. En cambio, si aceptamos, como creemos que razonablemente hay que hacerlo, que es el último requerimiento que se envíe dentro del término inicial de prescripción, logramos el propósito de la disposición, que es permitir ampliar el término en otro tanto. Y además, porque no tendría sentido la norma cuando se genera el efecto de que el acreedor pierda un término que ya tiene legalmente, que es el término inicial de prescripción. Por eso propugnamos o estamos de acuerdo con la segunda interpretación que estamos sugiriendo. En octavo lugar, se ha discutido por la doctrina sobre esta norma en particular. A ver, a ver, volví ese paro aquí. ¿Quién tiene que enviar el requerimiento? Porque la norma dice que tiene que ser enviado directamente por el acreedor. No hay que interpretar la norma formal o literalmente. Claro está que puede enviarlo el acreedor o cualquier representante del acreedor e incluso puede enviarlo el abogado que ha sido contratado para los fines de la cobranza, porque para estos fines representa al acreedor. Y finalmente, la última pregunta o el último punto que se ha estudiado es ¿a quién hay que enviar el requerimiento? Es una obviedad contestar que hay que enviarlo al deudor, pero cuando hay varios deudores hay que tener en cuenta lo previsto en el artículo 2540 del Código Civil, que dice que las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno de los deudores solidarios la interrumpen respecto de los demás. Y hay que tener en cuenta en materia de títulos valores lo previsto en el artículo 792 del Código Comercio, según el cual las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno de los deudores no la interrumpen respecto de los demás, salvo que sean deudores de un mismo grado. Es decir, giradores, endosantes o avalistas, en ese caso, si se comunican las causas de interrupción de uno a los demás. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.